Estuve pensando en algunas cositas, viste que mi pensamiento es bastante primario, yo no pretendo ser un pensador, pero cansado, harto ya del Bullrich Massamileismo, me tiene las pelotas por el piso, todas las informaciones están allí. Por ahí hago una pequeña abstracción y me digo a mí mismo, a veces te presentas como periodista, Pessoa, sos periodista, Pessoa, y me da un poco de pudor, no me da pudor decir que soy locutor, conductor de programas, presentador, etc. Pero como la cosa se ha ido como mezclando y la verdad es que un tipo que tiene a su cargo un programa de tres horas una vez por semana, hace periodismo, cuenta alguna cosa que o le pasó o leyó o comparte una opinión, no comparto certezas porque no tengo casi ninguna, comparto dudas, pero también me parece que eso es parte de la tarea periodística. Y los periodistas se han ido especializando, algunos en alguna cuestión bien clarita y otros, no sé, qué sé yo, como El Bigote Acosta, hablan de todo, ¿entendés? Hablan hasta de cosas que no conocen, ¿no? Y la verdad es que a mí me causa gracia y siempre recuerdo cuando El Bigote comentaba alguna película que no había visto. Y digo, ¿esto a mí por qué me causa gracia? Porque se metía sin conocer con cosas que no producían daño alguno. Entraba en una especie de terreno de la ficción, como escritor y poeta que es, y entonces inventaba un poco algo que no tenía importancia en cuanto a la trascendencia y en cuanto al daño que podía hacer. Ahora, también conozco a algunos que se meten y sí hacen daño. ¿Pero por qué estoy pensando en todo esto si lo tengo al Bigote Acosta para que él opine? ¡Hola, Bigote! Buen día y adiós. Vos sabés que yo estaba hablando de periodismo y pensaba yo en aquella frase atribuida a Roberto Arles. Sí. La redacción de crítica estaba sobre calle Río Bamba y había que subir una escalera hasta el primer piso. Y uno de los primeros escritorios era el de Roberto Arles. Así se cuenta la anécdota. Roberto Arles estaba escribiendo en la Underwood con dos dedos y olvidándose los puntos porque después había que corregirlo. Tiraba las comas con un salero, decía. Y sube un pibe con una gacetilla y le dice, señor, usted es periodista. Y Roberto Arles cuenta la leyenda con el jopo caído y el pucho en los labios. Le dice, no, pibe, soy pianista en un quilombo. Y creo que es una de las mejores definiciones de periodismo. Sí, qué maravilla. Porque de cualquier manera apunta a lo que vos sostenías, que es contar. Sí. El que cuenta, en cierta forma, está recreando. Y al recrear, inevitablemente pone lo suyo. Claro. Poner lo suyo, vos decías, por ejemplo, estábamos hablando, cuando vos hablabas era la crítica de la película El silencio de Berman. Sí. Yo después lo conocí a Leo Sala, un cordobés, que le preguntaba, ¿por qué metiste los versículos? Porque metía los versículos en la Biblia, decía que un tanque que tenía el número 12 era el versículo 12, etc. Y el cordobés Leo Sala me decía, ¿por qué de esa manera los engaño? Ah, claro, 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 sí, sí, sí. Él trataba de contar la película y con eso de meter la Biblia a engañarlos y que fueran a ver la película. Claro, claro. Bueno, pero yendo a la cuestión, ¿qué diablos es las pinturas rupestres y no unas ganas de pertenecer al porvenir no estando allí? Ah, ok, ok. Hay un poco de eso. Y hay otro poco de, déjame que te cuente yo. Eso es. O déjame que te cuente Limeña. Sí, 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 sí. El déjame que te cuente es porque se piensa que vos no vas a estar, pero sobre eso, Pessoa, yo he tenido un sopapo de realidad muy grande y estoy ahora realmente navegando sin instrumental y con mucha neblina, que es el pospeste. Ah, sí. En el pospeste, primero, hubo un sopapo, la ligaron los pobres, los ricos, los lejaron los cercanos. Sí. Eso da una conciencia de humanidad que no estaba tan clara y que apareció claramente. Loco, a cualquiera le puede tocar. Claro. Eso y no es una bomba atómica, era un virus. Sí, sí. Es un hecho. Segundo hecho, entramos a conversar por Zoom. Sí. Yo el programa lo hago por Google Maps. ¿Y qué carajo tengo que ver con eso? Yo, si antes me iba a la esquina de Corrientes y Maipú, pedía un numerito en Entel, me daban un cartoncito con el número 74 y me decían, la comunicación, a Rosario viene demorada tres horas, me cruzaba de frente a comerme un sándwich y con millones. Sí, señor. Sí, sí. Aparte era, señorita, ¿qué demora hay? Claro, exacto. Sí. Y si ibas al revés, en el barrio venían a casa y le decían, doña Blanca, me presta el teléfono, tengo que hablar a Vera Bebú. Claro, claro. Y cuando terminaba, decía, pregunte cuánto es, doña Blanca, y mi vieja llamaba de nuevo, decía, la comunicación es recién, ¿cuánto salió? Sí, muy bien. Trece con cincuenta. Listo. Y ponían en una cajita. Claro. Trece con cincuenta, porque era el teléfono de la cuadra. Eso es, sí. Esto es un modo de comunicar diferente que nos fue metiendo, bueno, voy a cometer una infidencia. Sí. Tengo un amigo que tenía una novia, los dos cincuentones. La novia le dijo, mi hijo se enamoró de una piba que vive en Tandil. Ajá. Y se van a casar, y se conocen, ya han tenido sexo. Entonces, ¿cuándo viajó? No, no, dice, se conocen y han tenido sexo por la computadora. ¿Vos estás oyendo? Sí, sí, sí. Bueno, vino, ¿y por qué me enteré yo? Porque la parejita venía a pasar unos días, comillas, luna de miel, a Rosario y no quería que lo engañaran ni en el cambio de billetes, euros, ni al pibe, ni en los lugares. Así que tuve que encontrar un pequeño break and press pack, se llama, un sitio para vivir comprando la mayonesa en la esquina. Eso es. Y estuvieron 15 días de luna de miel, y existieron, no se mataron. Sí. Y vayas a ver cómo les va en la vida, porque no quise saber más nada de una pareja que empezó conociéndose y teniendo sexo por computadora. Claro. Pero es real. Sí, sí. Y te digo otra, hasta qué punto estoy de loco. Estoy en Mar del Plata, donde tengo un aguantadero. Sí. Andaba para el tuje internet. Pum, 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 los teléfonos, pum, pum, pum. Al final, ¡fah! Me atendieron. Sí. Y me dice, usted está hablando con una servidora virtual. Contésteme, sí o no. Carajo. Voy a escribir una nota con eso. Sí. Porque yo me comuniqué con un servicio virtual, que cuando ella tendrá su mecanismo de cuántos sí y cuántos no. Sí. Le dije, le voy a comunicar con alguien, no sé cuánto, de no sé qué cosa. Yo le entendí que me iba a comunicar con una persona. No. Efectivamente. Sí. Cuatro minutos después me atendió Jeremías, que era cordobés. ¿Por qué era cordobés? Porque tenía la tonada de peperina. Sí, sí. Peperina. Sí. Sí, claro. Y cuando terminó todo, bueno, dije, hablé con una máquina que me contestaba. Yo le contestaba así, ¿no? La máquina estaba programada. ¿Y qué carajo hago yo con todo esto? Si yo nací con el parón de la cova que no sé. Bueno, pero ¿qué es lo que te está...? ¿Eso te impide algo? Este pensamiento. Lo estás contando como si fuese un peso. No, claro, porque todo eso lleva a que el periodismo que narra cosas está invadido por un mundo de servidores, un mundo de inteligencia artificial, un mundo de distancias y un mundo en donde hasta te podés denudar y cambiar. Es decir, nuestro modo de comunicarse se ha ampliado al infinito y, entre otras cosas, en ese infinito aparece que nadie puede quedarse en silencio si quiere y nadie puede quedarse escondido a siquiera. Sí. Entonces... Entonces el periodismo ya es solo opinar desde donde estoy parado con lo que veo y de eso cómo hago que eso llegue al mundo. Antes era narrar. Sí. Ahora simplemente contar lo que está al lado mío. El resto déjamelo a mí porque yo llego igual. Sí. Bueno. Bueno. No, me quedo... ¿Te perdiste o me perdiste? No, no, no. No es que me perdí. Me quedo pensando hacia dónde estás yendo porque me parece que no llegás a ninguna parte. Sí, llego a lo siguiente. Que el oficio, el oficio... Sí. Está siendo alterado porque los medios cuentan con el sí, el no y el multiple choices. Sí. Y no nos precisan a nosotros. Ajá. Entonces nos queda un solo sitio. Sí. Ese solo sitio es construir un relato atractivo como lo que verdaderamente es una novela de algo que pasó. Sí, ok. Y ese es el único punto que nos queda con, a ver, con un grado de ilusión. Sí. Y la destreza para contar dónde está, dónde quedó. Allí es en donde sacamos ventajas los que alguna vez leímos y escribimos, como dice el parte policial. Sí, pero con eso que leíste y con eso que escribiste, ¿a quién te estás dirigiendo? A los viejos de mierda, a los viejos de mierda que te están escuchando. A los que como yo sobrevivieron. Por eso digo. Bueno, pero eso no significa que nos estemos adaptando a los tiempos que corren. No. Atrasamos, bigote. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Simplemente nos damos cuenta de que vamos hacia allá. ¿Y qué es el allá? El adiós. O sea. Sí. Sí, no, no, bueno, pero... Quique. ¿Qué? Yo oigo. Enrique Raúl. Sí, oigo. Yo no necesito moverme de donde estoy para comunicarme con donde sea. Sí. Hacer la transacción económica que sea, pedir la comida que sea y odiar a quien se le antoje sentado en la misma silla con la que estoy hablando con vos. Muy bien. Eso no era así. Bueno, pero eso es ventajoso si se quiere. Y no lo sé. Yo fui creado de otra manera. Pero me estás diciendo que te resulta imposible el cambio y la adaptación. No. Lo que te digo es que ese cambio y esa adaptación nos lleva puestos. Pero eso... La vida nos lleva puestos, pero esto fue siempre así. Bueno, entonces quedate sentado en un sofá y listo. Convertite en una piedra que piensa. No, 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 no. No, trato en lo posible de adaptarme a los tiempos que corren y no renegar de los tiempos que corren. Y no renegar... Yo estoy muy enamorado de mi instrucción enciclopédica y poco específica. Bueno, eso estaba... Yo empezamos alguna vez una carrera universitaria. Eso está bárbaro, pero hay una especie de tendencia a la resistencia del avance de la digitalización. No, no, no. Sí, boludo. No, no, yo lo acepto. Pero me estás contando el teléfono de la vieja de al lado que había que poner unos pesos y... Señorita, qué demora. Pero es que en mi propia vida sucedió toda esa carácter. Pero en la mía también. Bueno, yo estudié la paz de Huesfalia y la guerra de los cien años. Me querés decir, ¿para qué carajo me sirve? Bueno, pues, quiero decir con esto, nos enseñaron un mundo que uno podía sentarse e imaginarlo. La vida nos está demostrando que el mundo no es ni ese que nos contaron, ni ese que nos imaginaron, pero podemos bucear en esa realidad de manera diferente. Yo me digo, lástima o menos mal, yo tengo resabios, pedacitos, partículas de una educación enciclopédica donde la guerra de los cien años era importante conocerla. Y los afluentes del orinoco, me cago en Satanás. Sí, pero aunque hoy en día no sea importante saber los afluentes del orinoco, eso te da como una especie de basamento para el uso del lenguaje, para la metáfora, para una cierta poética en el decir. Decime si no. Te digo si no. Sí, claro que sí. Sí, pero a lo que voy, vos estás planteando lo mismo que yo, pero parado en otra silla. Lo que digo es que todo eso nos dio a nosotros armas para una guerra que ya no existe y solo podemos usarlo para el bien. ¿Y cuál es el bien? Narrar. Eso es. Nuestra vida de periodistas es narrar. Muy bien. El tiroteo en la esquina, hay seis televisoras de los mecanismos de seguridad que la están fijando. Nada de eso nos... Es decir, dejemos que eso lo narre otro. No, usemos esa narración según nuestras armas, pero no precisamos ser corresponsal de guerra. Hay un dron que hace nuestra tarea de corresponsal de guerra. Sí, ok, 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 está bien. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué somos nosotros? Y ahora estás entrando, hijo, una gran... Hay un quirófano y nosotros somos los cirujanos especialistas que podemos ver dónde está el puntito negro del intestino. Claro, claro. El resto abre un intestino y nada más. Sí. ¿Y por qué podemos ver el puntito negro? Porque por la puta madre nos enseñaron a buscar el puntito negro. Sí. Y los demás ahora dicen, saque el intestino y otra cosa. Ponga otro. Y qué pasa con esta cosa mayoritaria de cierto vaciamiento que hay en los periodistas que están laburando en lo que llamamos medios hegemónicos. Tipos que no... Y que lo son. Sí. Que lo son. Sí. Hay una especie de, digamoslo así, en el cerebro que los conduce, hay un convencimiento que de ese modo, Marlujan, se masajea al que escucha. Ah, ok, ok. Pero yo lo que digo es que llega un punto en que ese masaje molesta o ese masaje queda... Como decía Marlujan, vos ponés en la tapa todos los días cinco muertos en la guerra de Vietnam, seis muertos... Al mes ya nadie lee la guerra de Vietnam. Claro, claro. En los medios hegemónicos vos todos los días ponés chocó un colectivo en La Plata, chocó un colectivo en La Plata, la cuarta vez lleva hasta el colectivo en La Plata, porque además te lo ponen a la mañana, a mediodía, a la tarde, a la noche, y no importa quién es el que hegemoniza. Sí, ok. Llega un momento que no hegemoniza más porque sos sordo. Sí. Porque te ensordesiero. Sí. Es como si siempre estuviesen tocando el tambor. No se puede tocar el tambor permanentemente. Pero para eso volvemos al punto. Sí. ¿Quiénes pueden traducir o dibujar o entender un código diferente a tocar el tambor mañana, tarde y noche? Sí. Es el examen de música. Eso es. Ok. Bueno. Bueno. Narrar, básicamente. Exacto. Lo único que nos queda es narrar. Y fíjate qué te pasa a vos. A lo mejor te estoy descubriendo un inconsciente que no tenías, pero lo ejercitás. ¿Con quién te sentís más enamorado de escuchar algo o de ver algo en una radio, en una televisora, en un texto? En alguien que te lo narre bien. Sí, señor. Cuando tartamudea, ¿no? Conjuga. Ahí no voy a citarla a la piba canosa, pero citémosla a la piba canosa. Sí. No sabes lo que es sujeto, verbo y previdicado. No, no. A mí no puede convencerme alguien que no sabe. Claro, claro. Y bueno, pero es que sabes los tiempos de los verbos y no sabes que el gerundio es un verbo de nada. Claro. Y no sabes en algún momento a alguien convencerá. A mí no. Y ese es el quilombo. Me siento un inconvencido. Bueno, también es como llorar sobre la leche derramada, ¿no? No, no. Eso no tiene arreglo, Bigote. Está bien. Canosa no tiene arreglo. ¿Qué querés, Julio César? La suerte está echada. Claro. No, creo que nos tocó una velocidad que no tenían otras generaciones. Correcto. Comparto. Sí, comparto. Y el único indicador es que tal vez haya otro acelerador. Sí. Otro acelerador de partículas. Sí, sí, sí. Vamos de nuevo, para que todo el mundo entienda de qué carajo estamos hablando. A ver. En el año 2000, nos encontrará unidos o dominados, en el año 2000 se hablaba del cambio climático. Claro. Y era una pelotudez que iba a venir dentro de 50 años. Sí, señor. Con huevo no pasa nada. Sí, señor. Hermanito. Vino. Llegó. Estamos. Sí, sí, sí. Yo, en este momento, estoy en una ciudad donde se dice, hoy 60 kilómetros del viento, mañana 90. Claro. Y venía de una ciudad en donde cuando salí había 32 grados de temperatura. Sí, señor. Y llego a esta y hay 5. Y la amenaza es, la amenaza, la advertencia es, el miércoles de la semana que viene tal vez mejore. Y vos estás en un lugar en donde en la puta vida se te ocurrió que iba a haber un incendio de un bosque. En la puta vida. Y sin embargo los hay. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, se generaron los tiempos. Bueno, 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 basta. ¿Vos decís? Sí, basta. Me tenés cansado, no te aguanto más. ¿Qué quieres tener un tema? Sí, bueno, abrazo, bigote. Cuida, cuídate, cuídate. Bueno, dale, dale. Bueno, lo escuchaste al bigote, Raúl, Emilio, Acosta, sí. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.